Azulquita, marca meł, te kö! Qué one, qué fue? Azulquita, marca meł No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé, no sé. 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 No hay una vez, no hay un perecho, no hay un perecho, no hay un perecho. No hay un perecho, no hay un perecho, no hay un perecho. No hay un perecho, no hay un perecho, no hay un perecho. Amargura, señores, que a veces me da, la cura de su cabalada tiene enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura de su cabalada tiene enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da.